Yo creo que es un problema que ahorita está aplicándose muy fuerte en el municipio. Tenemos mínimo, tenemos dos marcados como reales y tenemos alrededor de 18 llamadas de atención al respecto, así son bastantes. Lo primero que tienen que hacer es colgar, es no recibir ninguna llamada. Lo otro, tienen que hablarle a sus familiares, tienen que constatarle que todos los familiares estén bien. Y lo otro es inmediatamente hablar a la policía para mandarles asesoramiento y seguridad alrededor. Es una llamada en la cual ya te tienen estudiado por medio de las redes, tienen ubicados los nombres de familiares, lugares donde pueden estar, donde sacas fotografías de tu escuela, de tu trabajo, de dónde vives, con quiénes te juntas. Y de eso se cuelgan para sacarte información y en las llamadas te sacan más información. Es la forma en que te enlazan para sacarte de tu núcleo de seguridad y mandarte a un lugar y amenazarte de que no hagas ningún tipo de comunicación con ellos más que con ellos.